bien bueno he visto que no sé si me escuchan claramente si te escuchamos bien he visto que ya han tenido otras presentaciones y otras actividades de aprendizaje deseos a que digamos que no son no comienzan de cero ya tienen un conocimiento y bueno aunque repasaremos algunos conceptos siempre nunca están de más lo importante es verlo un poco en la práctica en qué consiste en estas cosas dentro de lo que es el diseño del contenido lo que es el plan de contenido hay que considerar un concepto que digamos que es típico deseo aunque tiene mucha controversia es decir hay personas que tienen distintas opinión sobre lo que es sin content pero es clave entender este concepto los dos temas de hoy no sin contenido a todos estructurados entran dentro del diseño y creación de contenido es parte de la creación de contenido el que veremos hoy en la agenda bueno primero haremos un breve comentario sobre unos days donde es una modificación o renovación reciente que acaba de hacer google precisamente sobre contenido entonces cobra más relevancia hablar de esas cambios y en qué consiste el fin content y por qué debemos evitarlo a raíz de esta modificación o esta nueva mejora que ha hecho google recientemente y entonces veremos tipos de 50 en cómo afecta al 50 y cómo identificar en vuestro sitio cuando hay un problema de 5 que bueno que traducido al castellano después conté contenido de pobre o delgado y luego pasaremos a ver datos estructurados que datos estructurados aunque el término suena un poco técnico viene de la estadística de hecho de la palabra datos el concepto datos estructurados luego veremos que simplemente ayudar a google a entender la información y esa para ayudarlo a entender básicamente creamos un código un formato que le dice exactamente google cada cosa las entidades que están manejando el concepto o la entidad que estás manejando en tu contenido pues definir exactamente cuáles son elementos de esa entidad o ese o ese contenido pero ahora lo veremos la importancia del contenido es obvio lo que sí podemos debatir es qué tipo de contenidos son más importantes dentro de google porque bueno obviamente los usuarios van a google es para informarse buscar contenido ahora actualmente google sigue siendo primordialmente o principalmente texto sí está dando pasos a poder entender cada vez más las imágenes y los vídeos salnos el futuro va a ser allí la información cada vez va a ser más visual y menos texto pero todavía sigue siendo el texto la principal fuente de información y la principal material que usa google para clasificar y entender el contenido de un sitio web entonces si el texto es lo principal obviamente el contenido textual o con símbolos pues es lo que más debemos mejorar o tratar de de satisfacer al usuario que es en definitiva lo importante y porque cobra más importancia esto ahora más que nunca antes no sea importante pero google cada vez se hace más inteligente cada vez piensa más en el usuario siempre lo ha hecho obviamente pero la tecnología la ha ido mejorando de tal manera de que cada vez se puede adaptar o puede entender mejor lo que ofrece los sitios web a los usuarios y es el fin de google no es otro que es el fin de cuenta es una empresa lo que quiere es que sus usuarios pues consigan lo que están buscando lo mejor posible entonces google con estado última actualización la más reciente que nada lo que tiene son 23 meses lo que quiere es mayor contenido de calidad y descartar pues o desestimar en su clasificación esas páginas que tienen contenidos de baja calidad por muchas razones obviamente para satisfacer el usuario pero también es un cuestión una cuestión de económica es decir si google tiene que analizar millones de contenidos y millones de textos pues sería genial poder descartar aquellos que realmente no aporta nada entonces eso le ahorra también dinero en tiempo de computacional web quiere recompensar el contenido de mejor y más utilidad escrito para humanos y para ayudar a los usuarios esto siempre ha sido el digamos el leitmotiv o lo digamos el motivo principal pero obviamente cuando la tecnología de hace 10 años pues era mucho más fácil google usaban menos datos o menos detalles y era capaz de no era capaz de procesar como hoy en día procesa los textos y será más fácil engañar a google será más fácil pensar buscar maneras de ponerte en primera posición en el buscador y no tanto pensando en el usuario bueno yo hacía una serie de trucos seo que hoy en día ya se consideran la dejado los trucos que ya no son bien vistos y puedo lograr estar de primer lugar esto cada vez menos posible entonces realmente lo que tenemos que pensar cada vez más en el usuario y lo que quiere conseguir el usuario en una búsqueda y google ya no nos da una serie de preguntas las cuales si las respondemos de manera correcta pues vamos a crear un contenido que le va a ser útil al usuario y guía al final lo va a recompensar entre esas preguntas que el mismo en sus guías sobre se obtiene están estas preguntas no tiene una audiencia tu contenido tiene una audiencia existente o anticipada para su para tu negocio o sitio web que entraría útil que es que sería útil ese contenido si llegara directamente es decir ahí lo que te quiere decir es que bueno has analizado lo que tu audiencia quiere saber y si no lo que va a querer saber dentro de un mes o dentro de dos meses de cinco meses tu contenido demuestra claramente experiencia de primera mano y conocimiento profundo esto cada vez más importante sobre todo para ciertas temáticas no si yo y google se fijan más digamos presta más atención a ciertas temáticas con respecto a estas preguntas por ejemplo si yo voy a hablar de salud voy a hablar de finanzas sobre todo temas de salud y finanzas para google son muy delicados porque obviamente afectan muchísimo al usuario no perder dinero o su salud y entonces aquí la un creador una persona que cree contenido sobre salud pero ni es médico ni es dietista ni es experto en medicina verdad pues es muy poco probable que tenga una experiencia suficiente para crear un contenido de calidad por tanto los escritores que puedan demostrar su experiencia su conocimiento esto mediante su currículo y es por ejemplo y claro ese currículo obviamente en el mundo virtual pues tiene relaciones nexos lazos tiene enlaces menciones entonces si yo tengo un artículo un sitio web de salud y médico muy reconocido escribe en mi sitio web en mi blog pues obviamente el nombre de esa persona seguramente estará citada en muchos otros medios en otros sitios y eso le da una señal a google de que esa persona sabe lo que dice porque es un médico profesional por ejemplo y así en cualquier otro tema relacionado por ejemplo con las finanzas o la economía etcétera otra pregunta que nos hace google su sitio tiene una meta o objetivo principal es decir tenemos claro cuál es la temática principal de nuestro contenido nuestro sitio y aquí la especificidad siempre ha sido lo mejor si los sitios web de contenido muy generalista que hablan de todo un poco pues cada vez pierden posiciones sobre para sobre todo para temas muy muy importantes muy muy profesionales entonces esos temas esos sitios web que en el pasado hablaban de hablar de economía de salud de todo de todo un poco pues hoy en día google les va a dar menos menos visualidad menos visualización después de leer tu contenido alguien se seguirá sintiendo que aprendió lo suficiente sobre el tema para lograr su objetivo entonces ahí está la sinceridad realmente pues ahí está la sinceridad realmente pues si al leer tu contenido sientes que hay algo que se aprendió lo suficiente sobre esa búsqueda pues estás cumpliendo el objetivo para esos usuarios luego otra pregunta clave es alguien que lee tu contenido seguirá con la impresión de haber tenido una experiencia satisfactoria experiencia satisfactoria pues obviamente es una palabra un poco ambigua o muy amplia pero la satisfacción pues aquí google te está dando pista de que hay muchas cosas que pueden satisfacer al usuario desde la respuesta en sí pero también el tiempo la rapidez del sitio este necesito está bien de grama bien diagramado si está sin errores ortográficos es decir que los detalles cada vez cuentan más si hay imágenes que sean acorde al texto etc tiene en cuenta nuestros consejos y obviamente hay muchos otros más consejos que el mismo google no nos da y podemos ir a visitarlos en ese enlace que siempre es lo que recomiendo seguirla el mismo centro de búsqueda de google no nos da muchas pistas de si estamos haciendo bien las cosas o no aquí hay otras preguntas que relacionadas con los sitios y su contenido por ejemplo es una página que añadiría a tus marcadores compartirías con un amigo recomendaría a alguien es decir él básicamente está diciendo si tu sitio si tu contenido si tu artículo cumple con muchas de esas descripciones o de esas características pero pues es muy probable que google lo ponga en una muy buena posición y podemos hacer algunas búsquedas para tratar de entender si si ese sin content tiene que ver solamente porque hay mucha discusión hay gente que cree que sin content es simplemente una página que el canal la cantidad de texto es muy poca es decir que que si escribe un artículo muy breve no va a tener una buena posición en google y eso no necesariamente es así si la búsqueda es muy precisa y tú respondes a esa búsqueda pues google te va a poner en una buena posición aunque existan artículos más amplios entonces la amplitud no es lo importante sino que también se responde a la búsqueda en concreto a la intención de la búsqueda a mí se me ocurre pues por ejemplo este no cuáles son las profesiones mejor pagadas en méxico tomo esa pregunta porque veía un artículo en esta en esta sitio web universidad de méxico punto mx y aquellos tienen un artículo sobre y si se tira es en línea en méxico cuáles son las profesiones mejor pagadas si uno hace esa búsqueda pues se va a encontrar hay una gran variedad de sitios y no todos son digamos muy famosos no hay unos más famosos que otros de hecho por ejemplo hay un artículo del bbva o sea que es un banco que de hecho es un banco internacional ya que es una marca súper conocida a nivel mundial hay un artículo por ejemplo de expansión que también es una marca a nivel global a nivel de latinoamérica y otros sitios web que pueden ser más pequeños o más y el que está en primer lugar no nos no es ninguna de estas marcas muy conocidas no es ni bbva ni expansión sino es éste no blog punto un y tips punto mx y si uno va al artículo en concreto sobre el top 10 de carreras pues verá que no tiene una extensión pero tampoco es que sea exageradamente extenso son 10 carreras que las menciona rápidamente tiene una una imagen donde lista esas carreras con lo que haga con los salarios usa colores usa un texto negrita es decir intenta mantener la tensión son es un texto un bloque de texto ahí monótono usa digamos enumera y pone las cifras de lo que gana cada salario de una manera clara cada cada carrera pero no sabemos que no es un artículo exageradamente largo de hecho si vemos a otro artículo por ejemplo el que está en segundo lugar bbva descubre las carreras mejor pagadas en méxico aunque quizás no han visto temas de métrica pues la autoridad del dominio de bbva es muchísimo mayor que este sitio blog punto un y tips punto mx o sea que la autoridad de dominio de un sitio que es básicamente como el renombre de ese sitio no no implica que tenga éxito inmediato no obviamente está en segundo lugar pero si vemos su artículo pues es un artículo peor diagramado digamos que el texto es todo un solo color las cifras están allí pero no destacan si demás es lleva más tiempo leer y saber lo que gana cada profesión otra cosa que llama la atención es por ejemplo la fecha este es del 11 de octubre o sea que es reciente este artículo y otro que está en tercer lugar por ejemplo es del 27 de mayo ya que si vemos estos artículos son más antiguos a que google posiblemente está tomando en muy en consideración la qué tan nuevos esos son esos datos y aquí tiene toda la lógica no es si estamos hablando de carreras mejor pagadas a esto puede cambiar el tiempo son estadísticas son valores monetarios que pueden variar de un momento a otro de un año a otro entonces google por ejemplo está dando bastante peso o seguramente uno de los factores importantes aquí es la que tan nuevo es el contenido que mucha gente en cero cree que entre más antiguo el contenido pues más probable es que esté en primer lugar no siempre va a ser así depende de la intención de la búsqueda cuando son cuando el usuario busca datos concretos datos que se cambian muy a menudo pues el contenido más reciente tienen mayor posibilidades de estar en primer lugar que el contenido más antiguo porque seguramente no está actualizado pero también obviamente está tomando en cuenta que es este artículo está claro fácil de leer con párrafos cortos con con fuentes de distinto tamaño es decir que rápidamente se ve la calidad entre un artículo entonces si podríamos hablar aunque no es sin content en el artículo de bebé a pues podríamos decir que es de peor calidad que el que está en primer lugar y como el que está en el posición 10 vemos que es un poco más antiguo y puede haber otros factores como que tarda mucho en cargarse etcétera aunque posiblemente también está bien diagramado pero es mucho más breve tienes un vídeo básicamente es que google no le dio tanta no le da tan buena posición a este entre otras razones porque tiene menos texto no explica menos y quizás más antiguo pero bueno hay muchos más factores realmente hay más de diez mil factores bueno nadie tiene la cifra exacta que toma google en consideración a la hora de indexar y poner en qué posición un artículo corresponde a otro entonces seguir esa lista de preguntas nos puede ayudar mucho entonces como veíamos sin content se puede considerar que es una url una página un artículo que no tiene suficiente texto pero esto no es del todo cierto cuando no tiene suficiente texto que explique la intención de búsqueda agregaría aquí y por otro lado también significa que las páginas no tienen suficiente contenido de calidad para satisfacer satisfacer las necesidades del buscador de esta segunda definición es mucho más clara porque toca el valor del contenido la calidad hasta acá hay alguna duda equipo sobre lo que vimos hasta ahora sobre contenido delgado think content algunos de los ejemplos que quieran volver a revisar si no avanzamos y si está bastante claro si de hecho hacer esa comparativa que está haciendo julio es interesante porque realmente confirma pues estos preceptos de google y se ven realmente en pantalla y tiene mucho sentido por lo menos para mí no sé qué piensan los demás gracias buenísimo si cualquier cualquier duda que tengan se desmutea no dejan por el chat y vamos respondiendo y si no julio avanzando y si ahorita al final de 5 le haremos una pausa también para escuchar dudas y preguntarles si podemos decir tipos de fin contra los tipos de contenido de mala calidad que el fondo es el término que deberíamos usar pues una es aquellos que carecen de profundidad utilidad si la yo pretendo rankear para una búsqueda en concreta pero no respondo con claridad a esa búsqueda y vago hablo era como esas personas que hablan y hablan y no dicen nada pues google también se va a dar cuenta de que lo que estoy es lanzando textos y no estoy respondiendo claramente a esa búsqueda pero también hay otros factores que quizás el que es nuevo en seo la persona que está comenzando en seo no 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 tome en consideración cuando un contenido por ejemplo es duplicado repetitivo es decir si yo pretendo hacer un artículo sobre por ejemplo ese mismo que estamos hablando de las carreras más mejor pagadas de méxico y voy a decir exactamente lo mismo que dice los tres primeros artículos los mejores artículos que están entre las tres primeras posiciones y no agrego absolutamente nada distinto no tengo ni siquiera una apreciación o una valoración distinta pues google seguramente va a decir bueno esto nos no tiene nada nuevo es simplemente de una copia o una y cuando digo copia algún escritor redactor pensará que solamente es cuando es copia literal no puede ser que hayas cambiado algunas palabras y la redacción haya cambiado un poco pero si en el fondo es exactamente lo mismo verdad aunque haya cambiado algunos hayas utilizado algunos sinónimos google se va a dar cuenta que es duplicado repetitivo entonces no creo que pueda tener una competir con los que ya están también páginas con contenidos indicado extraído que básicamente lo mismo significado es cuando un sitio web por ejemplo lo que hace es republicar contenido de otros sitios sitios de noticias por ejemplo una página de afiliados de mala calidad bueno esto quizás no entra como ejemplos para vuestro caso página de categoría etiqueta o autor bueno cuando se utiliza un content con tema existen como wordpress o cualquier sistema existen muchas veces nos permite categorizar los los artículos y bueno voy a tener artículos sobre carreras sobre otros sobre máster sobre el profeta trabajos y esas categorías si uno no le indica al wordpress él te crea una una url una página con los artículos que están dentro de esta categoría no es conveniente que esas esas url estas páginas que solamente tienen el nombre del artículo en trozo de texto y más nada de todos los artículos de esa categoría esté indexada porque realmente no aportan nada es simplemente un índice lo mismo pasa con las con las páginas de etiqueta o las autor wordpress por ejemplo cualquier sistema pues crea cuando tienes un autor registrado pues crea todos los artículos del autor en una página en una url y está listado todos los artículos que ha escrito ese autor ese tipo de páginas google pues no las va a considerar que es contenido sin content porque realmente es un índice simplemente entonces no es bueno indexar que es otro tema no tiene más que ver con ahorrarle el tiempo a google pero bueno ese tipo de páginas que solamente son un índice de artículos consideradas por google de pobre calidad páginas abrumadoras con muchos anuncios ventanas emergentes obviamente google no es que desprecie los anuncios porque de eso vive de hecho vive de la publicidad y parte de la del negocio de google es publicar anuncios en sitios web pero también tiene que pensar en el usuario entonces un sitio web que tenga demasiados anuncios pues obviamente irrita al usuario no termina de leer lo que está intentando leer y por tanto pues para google es mala calidad es mala experiencia y por tanto afecta al posicionamiento y un truco que se usaban antes los ceo era agregar contenido que no se veía por ejemplo poner fuentes de un color que nos blanco por ejemplo que no se lee que el contenido está allí digamos en código pero realmente visualmente no se ve eso se hacía antes para agregar más texto pero en ese truco ya hoy en día pues tampoco funciona y aquí viene lo más importante como afecta al 5 content al ceo actual en el pasado no es que no afectaba siempre afectado pero normalmente afectaba solamente a ese artículo en concreto oa esa url en concreto si yo escribo un artículo de mala calidad pero mi sitio web tenía muchos artículos buenos y en buena posición pues no afectaba demasiado a los demás no afectaba prácticamente nada a los demás solamente pues tenía mal ranking ese artículo en concreto esto ya no es así es decir la actualización que acaba de hacer google pues ya es un tema más calidad de más cuidado porque un blog medio que escribe artículos de calidad ahora se tiene que cuidar de no cometer ningún error porque ahora esos errores no se pagan solamente con ese artículo sino que todo el sitio web todos los artículos van a perder un poco de credibilidad y de autoridad que es lo más importante y de posición en el buscador entre más artículos malos tengan en mi sitio entonces ya tenemos que como creadores de contenido ya no solamente tenemos que cuidarnos del contenido de cada artículo sino pensar en todo el contenido que tenemos publicado a ver si alguno es de mala calidad o es que sin content y tratar de o mejorarlo o eliminarlo preferiblemente mejorarlo porque de lo contrario va a afectar a todo el sitio web como identificamos bueno una manera de identificar el 50 eso es eso que hicimos no es ver cómo está la competencia a ver quiénes están en primera posición ver si mierda mi contenido mi artículo pues responde a la búsqueda que yo quiero posicionar y aquí se resumen el propósito de la página es lo que ayudará a determinar qué significa el contenido de calidad por ejemplo los artículos de enciclopedia de alta calidad deben ser precisos escritos claridad y completos y si yo pretendo ser una enciclopedia o parecerme a una enciclopedia de una temática concreta por ejemplo de finanzas no quiero ser o de de economía quiero ser un sitio web referente en temas económicos pues tendrá que tener esa precisión claridad en la escritura y conceptos muy completos para poder considerarse que no es sin content otro aspecto es para todas las páginas y todos los propósitos la creación de ese contenido principal debe ser de alta calidad requiere una cantidad significativa de al menos uno de los siguientes aspectos tiempo esfuerzo experiencia y o talento es decir que el escritor que crea el contenido pues se debe notar que hizo un esfuerzo de investigación de entender lo que va a escribir de la claridad y la experiencia que tenga con respecto a esa temática alguna duda hasta cada vez con respecto a sin content bien o no perfecto bueno si no hay dudas pues continuamos con el otro aspecto que está conectado de alguna manera también con con el contenido a fin de cuentas que son los datos estructurados también se le llama en inglés esquema y para qué sirve un dato estructurado y que es bueno la intención de google es bueno tener la mayor hay las mayores ayudas posibles y también entender lo mejor posible el contenido que se publica en un sitio web el procesamiento del texto esto ha mejorado obviamente la tecnología ha permitido que por machine learning o aprendizaje verdad pues un ordenador cada vez es más les más fácil entender un texto y saber lo que significa que eso parece fácil de decir pero es bien complicado pero aparte de eso hay ayudas técnicas digamos en este caso son básicamente códigos que nos permiten ayudar a google a entender el contenido eso no significa que yo pueda hacer trampa y decir bueno si yo meto un dato estructurado diciendo que mi contenidos trata sobre esto y esto y esto y esto pues google se lo va a tragar y va sin leer el resto del texto va a creer que mi artículo trata sobre eso pues no es simplemente obviamente tú le estás ayudando a google pero google va a seguir leyendo el contenido leyendo el texto con sus algoritmos pero está esto que vamos a ver le facilita el trabajo y para qué nos sirve a nosotros también como creadores de contenido en los datos estructurados bueno ayuda a darle más visualidad visualización más vistosidad a nuestro contenido dentro del buscador dentro de google por ejemplo si yo tengo un sitio web de cursos gratuitos o de cursos pues si uso un dato estructurado que es de cursos que se llama así para pensado para cursos pues google va a mostrar en su buscador pues por ejemplo las fechas como está aquí en este recuadro rojo las fechas próximas donde se va a publicar cuando va a comenzar ese curso si ese curso es presencial si es online el lugar donde se va a dar etcétera entonces ya no es simplemente el trocito de texto y el título azul sino que google destaca y por eso se llama fragmentos enriquecidos rich snippets es el nombre que se le da hace un recuadro adicional destacando información que es útil para el usuario y eso si yo soy el dueño de ese sitio web cursos cursos trabajadores punto net pues va a ser que mi mi curso destaque con respecto al resto y es más probable que la gente haga clic entonces ayuda a google pero google google a cambio también nos da un beneficio de vuelta que son los datos estructurados según la definición de google bueno es la búsqueda como vemos y hemos visto pues google tiene que hacer un gran esfuerzo para entender el contenido de una página para ayudarles sin si incluimos estos datos estructurados en la página pues le brinda google indicios más claros explícitos sobre su significado los datos estructurados un formato estandarizado para proporcionar información sobre una página y clasificar su contenido si lo vemos digamos de una vez y luego vemos el beneficio podemos entender mejor que un dato estructurado por ejemplo un dato estructurado de artículos esto está pensado para un artículo un blog un artículo digamos una revista online y es un trozo de código escrito en html 5 bueno javascript jason no vamos a entrar en lo técnico no en cómo exactamente está escrito pero básicamente lo que le dice ese código es los elementos de ese artículo por ejemplo headline el título pues el título es qué carrera puede estudiar luego de los años 40 es el título del artículo la imagen que tiene ese artículo una imagen destacada la url décima la fecha que fue publicada qué tipo de en qué sección está el artículo noticia el autor por ejemplo la universidad de méxico entonces en pocas palabras estoy dando datos precisos a google sobre ese contenido cuál es el título cuál es la fecha de publicación etcétera y luego google usa esa información obviamente la va a corroborar si no es que yo voy a decir una cosa aquí y luego el texto es otra cosa no va a corroborar lo pero si todo está bien pues google le va a facilitar el trabajo y luego ellos puede ser que tu artículo tenga un riche snippet qué es eso de riche snippet bueno ya vimos uno un ejemplo ahorita era éste en un pecho snippet o realmente enriquecido en español para cursos pero hay otros riche snippets no hay hay una lista larga son 23 pero bueno nosotros va mencionando algunos por ejemplo de artículos de cursos de preguntas frecuentes de vídeo del logo de y básicamente son entidades y le estamos diciendo google las características de esa entidad pues si es un vídeo pues la duración del vídeo de que trata el vídeo y es pregunta frecuente pues son preguntas y sus respuestas entonces le estamos dando a google con un código esta es la pregunta más frecuente está la respuesta está la pregunta está la respuesta si es un dato estructurado del logo pues estamos diciendo a google claramente este es el logo de la empresa la url entonces es transmitir esa información con un código otro tipo de riche snippet bueno por ejemplo de cursos ya vimos una pregunta frecuente esta sería uno como éste bueno están en inglés pero básicamente es que es un un archivo robots txt entonces hay una serie de preguntas como no sé si lo han visto cuando hacemos una búsqueda en google a veces nos pone preguntas que se despliegan y hacemos clic y se despliega la respuesta pues tiene mi sitio web un archivo robots txt es una pregunta frecuente qué programa qué programa de utilizar para crear un archivo txt una pregunta frecuente entonces si uno hace clic en esa flecha pues te sabe de respuesta uno puede ser usar datos estructurados para responder a esas preguntas y darle el código a google para que lo lea más fácilmente entonces google no necesariamente lo va a sacar de tu de tu artículo pero es más probable que si lo tienes lo use google va a mostrar en el buscador pues algo como eso una serie de preguntas con su respuesta hay otro tipo de riche snippet como que mencionábamos de artículo que permite a google pues saber la fecha de la publicación entonces resumiendo los datos estructurados sirven para comprender el contenido de las páginas como acabamos de ver y estos google a cambio por ayudarle a entender el contenido pues nos da un fragmento enriquecido o bueno no siempre porque recuerda que tu contenido no es el único hay varias páginas que pueden estar hablando de lo mismo si el tuyo su artículo es lo suficientemente bueno y además tiene datos estructurados pues posiblemente google te dé un fragmento enriquecido para tu contenido concreto entonces google también usa esos datos estructurados para habilitar funciones especiales y mejoras de los resultados de búsqueda que se llaman así riche snippet o fragmentos enriquecidos cómo se generan estos datos estructurados bueno hay varias técnicas o tecnologías o digamos formatos unos son creando un jason que es el recomendado otros son micro datos o dos técnicas de incrustar estos datos es r df a básicamente microsdato y r df a son código html que como están construidos los sitios web donde se han insertado ciertas etiquetas y un jason es lo que acabamos de ver no por ejemplo un dato estructurado de organización si yo quiero decirle claramente a google mi organización o sea mi institución es universidad de mexico punto mx pues si yo le agrego este dato estructurado dentro del home le estoy diciendo a google oye esta es la url principal de mi institución este es el nombre este es el logo de la institución entonces google puede usar esa información cuando alguien escribe por ejemplo va a usar un ejemplo concreto vamos a poner a polo 11 muy obvio pues si yo escribo a pola hay un texto enriquecido que saca esta información por ejemplo a por la empresa el logo que hace a por esto lo saca de wikipedia porque wikipedia tiene datos estructurados y de este tipo de organización entonces google sabe agua en el logo de apple es éste utiliza los datos estructurados para generar este recuadro y así cualquier otra organización que sea más o menos reconocida si yo pongo de bva por ejemplo que un banco también sale el nombre del banco y el logo del banco entonces este es un riche sniper de organización parece tiene su nombre concreto pero no vamos a entrar es una ficha no como de la organización entonces un este es un jason y es una forma fácil de relativamente fácil porque siempre es igual simplemente sustituyó de esto que está en colores con la organización que sea y así con cualquier otro ejemplo no si voy a por ejemplo es el que ya había mostrado de artículo esto donde se pone bueno se puede poner en el que obviamente el desarrollador sabrá que esto va en el head del del sitio web que es una sección del html o se puede incrustar usando google tag manager bueno esto ya es un tema más de desarrolladores pero yo puedo verificar si eso está bien si si el dato estructurado que yo he creado está bien hecho y si google lo va a considerar para hacerlo puedo usar una herramienta que google me ofrece que es esta que se llama search.google.com test rich results este url y aquí simplemente yo pongo la url de mi artículo de mi página web lo que quiera y verificó si el dato estructurado que he colocado en ella pues está bien y si no está bien pues google me va a decir tiene este error le falta esto le falta aquello lo podemos ver aquí un ejemplo así sería el resultado que da esa página que les acaba mostrar por ejemplo este dato estructurado de artículo pues aquí sale el headline y me dice se ha detectado un elemento válido en un artículo de noticias y pues no parece no tener ningún error porque está todo en verde no vea y entonces me muestra el código el código que yo introduje y la fecha de publicación la fecha de modificación el autor etcétera esos esos los datos que yo metí dentro de ese jason y google lo verifica que está bien con esa herramienta en definitiva en que nos ayudan los datos estructurados a los creadores de contenido bueno pues aumenta la relevancia del contenido se ayuda a que google entienda mejor el contenido aumenta el ctr bueno esto solamente si logramos tener un fragmento enriquecido recordar que no necesariamente nuestro artículo nuestro contenido va a tener un fragmento enriquecido porque hayamos agregado un dato estructurado es más probable que lo tenga que lo logremos porque si no tenemos datos estructurados dentro del artículo pues lo más probable es que no entonces es simplemente aumenta la probabilidad de que consigamos tener ese texto destacado y pues nos permite aparecer en estos riches nip es que puede ser carruseles depende un poco de qué tipo de artículo qué tipo de contenido sea pero un riche snippet de de películas si yo quiero por ejemplo la cartelera yo soy una web de cine no cartelera de cine por ejemplo este es un riche snippet destacado muy útil porque muestra la imagen de la película el horario y esto es todo estos datos salen de esos datos estructurados de películas que alguien se tomó la molestia o sea el creador de este sitio web pues él fue cuidadoso de añadir esos datos a cada una de las películas dentro del contenido y google pues lo destaca alguna duda hasta acá bueno de esto podríamos seguir hablando mucho más pero creo que esto es lo más importante si yo tengo una duda estoy viendo la presentación de datos estructurados y entiendo que es una información que alguien agrega específicamente un desarrollador no entonces mi duda es si esta es una información meramente para que nosotros la tengamos como presente y la conozcamos o si hay alguna manera desde mi trabajo como redactor que no desarrollo ni tengo nada que ver con código puede ayudar a que esto funcione más allá de que mi contenido sea este de calidad y que posiciones etcétera o sea en cuanto a los datos estructurados algo tengo que hacer yo como redactor para que esto se pueda dar o simplemente esta información es para que nosotros sepamos que esto se puede hacer no es aparte no lo entiendo aclar buena pregunta claro aquí depende de la responsabilidad no si eres redactor y solamente creas el contenido y otra persona es el que lo sube al sitio web y lo monta pues no tienes responsabilidad de dar esta información solamente en todo caso la única responsabilidad es decir que normalmente un artículo pues va a tener está como un resumen en su ficha pues el título la fecha de publicación en qué categoría sección debería de ir y el autor es decir esa información la tiene que tomar la persona que que publica realmente en el sitio web y agregárselo al dato estructurado si lo hace manualmente o que actualmente esto se usa un plugin realmente un plugin que lleva wordpress o un plugin de cualquier programa que se utilice para publicar y el público la persona que publica simplemente tiene que hacer es poner estos datos realmente ni siquiera tiene que escribir ese código simplemente es título a este el título imagen es la imagen principal es la fecha de publicación entonces ya ese plugin agarra y lo y mete ese código dentro del artículo que realmente como escritor no es simplemente es sería una información más útil para el que sube la digamos el artículo al sitio o al content management system o al responsable en caso de que el sitio web no lo tenga pues preocuparse por agregar un plugin que permite hacer estas cosas o hablar con el desarrollador para que lo incluyan gracias de nada alguna otra pregunta cuestión relacionada con esto o relacionadas con el contenido que también son tres bien recibidas no tiene que ser únicamente de lo que hablamos hoy algo que les haya quedado dudas sobre team content o algo sobre datos estructurados quiere quisieran que veamos algún ejemplo con alguna de las páginas del del sitio universidad de méxico algo que les haya quedado en el tintero sí creo que serviría ver prácticamente las aplicaciones del concepto del sitio de méxico como para para entender lo más práctico de la realidad que vemos nosotros sí otra utilidad de saber sobre datos estructurados saber que existen al menos es que si yo estoy comparando la competencia o los otros artículos verdad para saber si va a ser fácil que mi creación tengo una buena posición es ver si los artículos de la competencia pues tienen esta información si yo puedo por ejemplo tomar la url de un artículo de un sitio web como éste de méxico y la herramienta y apego allí y verificó si la mi competidor más cercano que crea contenido similar al mío pues tiene estos datos estructurados o no hay que y qué información tienes si es que la tiene bueno es estar de un rato quizás porque estoy transmitiendo vídeo con respecto a los riches de podemos ver que estos varían según la búsqueda que lo que yo haga por ejemplo si yo hago una búsqueda como carreras universitarias en méxico por decir una debajo de los anuncios que los anuncios realmente no es contenido orgánico sano es no compito con ellos a menos que esté pagando veo que por ejemplo el artículo que está en primera posición tiene un riche snippet no se tiene la imagen destacada tiene las carreras aquí destacada y es porque ellos se han molestado en agregar esa esos datos estructurados y esto le da una visualidad llama más la atención y es más probable que obtengan mucho más clic que cualquier otro artículo que esté por debajo tenemos por ejemplo aquí las preguntas relacionadas son otro tipo de riche snippet que salen de los datos estructurados de preguntas frecuentes qué tipo de carreras hay en méxico cuando yo clic me muestra las carreras y este listado pues sale también de un dato estructurado y su respuesta casi siempre hay veces que no pero casi siempre y este sitio web que está respondiendo esta pregunta pues obviamente va a tener mucho más clic que aquellos que están por debajo que no responden a ninguna de estas preguntas entonces ahí cobra importancia a la hora de redactar el contenido que eso sí tienen tiene más que ver con lo que vosotros hacéis es si yo incluyo preguntas y la respuesta inmediatamente de forma clara y concisa pues esto ayuda a google a que me destaque esa respuesta si es una de estas preguntas muy frecuentes relacionadas a una búsqueda pero si sabe por ejemplo esa url que usamos de universidades de méxico punto mx en su blog de noticias pues no tiene ningún dato estructurado no se ha detectado nada eso es un punto que digamos en contra para que ese sitio tenga o ese artículo tenga una buena posición dentro del buscador no sé si respondo con esto algunas inquietudes bueno aquí vemos también otros tipos de rechazo siempre por ejemplo este es de los reviews o la calificación de este artículo por ejemplo google le pone unas estrellitas esto hace que sea más visible entonces esto es esto es esto se logra pues teniendo buenas opiniones si yo si mi artículo incluye la posibilidad de que la gente deje su opinión con estrellitas o cosas así en este caso son opiniones sobre una carrera y es más probable que google destaque mi contenido con ese rechazo con esas estrellitas eso es una señal positiva para el que está buscando hola julio sí hola es decir que si yo voy a escribir un artículo por ejemplo sobre el sueldo de los administradores de empresas y veo en google que las preguntas lo más buscadas justo es cuánto gana un administrador de empresas y armo el artículo puedo ayudar a generar datos estructurados que google vaya a considerar para tomar fragmentos no recuerdo el nombre enriquecidos fragmentos enriquecidos sí los datos estructurados es solamente una ayuda pero lo que realmente utiliza google es el texto en mi artículo que es un truco válido no estoy pensando que escribiendo me recuerda la búsqueda concreta que me decías y cuál es el sueldo de un administrador de empresas a cuál es el sueldo 1 no supone que yo quiero tratar un artículo más o menos referente a eso pero no sé exactamente que debería de incluir o que debería de contener además de lo la respuesta obvia a esto algo que me puede ayudar muchísimo es ver las preguntas relacionadas cuál es el salario de administración de gestor de empresa cuánto gana un estado de empresa en república bueno esto está hablando de república americana va a poner aquí en méxico que sea más concreto tanto de administrador de empresa al mes en méxico cuánto se cobra por ser administrador de empresa cuánto administrador de empresa en coca cola bueno estas dos preguntas son muy parecidas estas quizás sean un poco distintas pero sí hay otros casos otros ejemplos donde te saldrán más preguntas en preguntas relacionadas y esas preguntas relacionadas son distintas unas de otras si tú respondes mejor a esas respuestas a esas preguntas que lo que ha escrito la competencia pues es muy probable que tu respuesta aparezca aquí es más probable que cuando yo haga clic aquí en esta pregunta pues la respuesta que salga es la de tu artículo en concreto entonces ese es un buen truco no mirar las preguntas relacionadas que también las responden otros creadores si yo detecto a este no explico muy bien esto pues yo creo una mejor explicación entonces tendré más posibilidades de que mi contenido destaque eso por ejemplo y ver las búsquedas relacionadas que también es otra herramienta si yo miro estas búsquedas y puedo agregar a mi artículo respuestas a esas búsquedas porque son relacionadas al tema principal lo que cuál es el sueldo un administrador de empresas en méxico entonces aquellas que sean un poco distintas pero estén dentro del mismo tema por ejemplo la actualidad es muy importante aquí es cuánto gana en la actualidad en este año sin experiencia con doctorado con maestría entonces si yo respondo a estas búsquedas por ejemplo bueno no es lo mismo ganar un administrador que no tiene experiencia una mitad sin experiencia puede ganar tanto y tanto un administrador con maestría pues yo escribo esa es mi texto esa pregunta y a continuación hago la respuesta bueno si tienes maestría pues su salario puede aumentar en tanto tanto y dependerá un poco de la maestría ahí entre el trabajo de investigación y así con otras preguntas entonces usar el mismo google para saber lo que la gente está buscando relacionado a un tema y mejorar las respuestas que están dando otras personas otros sitios web pues obviamente va a hacer que tu sitio destaque un artículo destaque y alcance una mejor posición muchas gracias otra cosa para sumar ahí respecto a los estructurados que está bueno es bueno como bien dijo por ejemplo existen un montón de tipos y varios de esos de ellos nos ayudan a acaparar más lo que es más espacio físico dentro de la SERP por ejemplo con las preguntas frecuentes por ejemplo ese párrafo del principio ese resultado enriquecido vamos ganando paulatinamente más píxeles si se quiere poner de esa manera entonces de esa manera tenemos más chances de que el usuario nos clique tenemos más vistosidad entonces por ese lado también está muy bueno incorporarlos el usuario a fin de cuentas es perezoso hacer scroll y bajar si tus respuestas están en primer lugar y además ocupan mucho espacio pues a la gente no le da tiempo de hacer o no va a querer hacer scroll scroll y va a hacer clic en la primera opción que es la tuya o la segunda como mucho alguna otra consulta equipo igualmente les vamos a estar mandando la ppt y la grabación como siempre exacto exacto de todas maneras pues también quedo a vuestra disposición para alguna pregunta posterior por escrito por ahí les dejo si mi correo o por medio de Benhat yo te hago llegar las preguntas si no hay alguna otra consulta vamos cerrando si les parece y nos estamos viendo dentro de dos semanas para la siguiente y desde ya obviamente quedamos abiertos a cualquier pregunta por mail ya tienen email que está en el calendar cualquier cosa me la hacen llevar no gracias a ustedes chicos muchas muchas gracias muchas gracias que estén muy bien buen fin gracias gracias a todos gracias 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 gracias